La psicóloga Cindy Moya indicó que el suicidio es un problema mundial y que cada año son decenas de personas quienes se quitan la vida y otras que lo intentan. Que el suicidio puede prevenirse. El suicidio es un problema que afecta de manera global a las familias, a las comunidades y a los países. A nivel mundial se suicidan cada año casi un millón de personas, lo que equivale a una persona cada 40 segundos. Además, por cada muerte, por suicidio, se estima que hay 20 intentos. Otro dato preocupante es que el suicidio es la segunda causa de muerte en el grupo de edad de los 15 a los 29 años. Hay que tener en cuenta que cada vida perdida representa un amigo, un padre, una madre, un hijo, un abuelo, un compañero de alguien. Por cada suicidio producido, muchas personas alrededor sufren las consecuencias. ¿Qué causas podrían generar conductas suicidas? En los niños y adolescentes influyen especialmente factores como antecedentes familiares, de enfermedades mentales, la pérdida de un ser querido, la depresión, el aislamiento social, el abuso de drogas y alcohol. Para las mujeres y hombres supone un factor muy importante, las relaciones con otras personas, la violencia doméstica, el estrés en el ámbito de la familia, laboral, sin olvidar enfermedades mentales, abuso de alcohol y drogas y entornos familiares problemáticos. Los estudios señalan que los adultos mayores cuentan especialmente factores como la depresión, el dolor físico a causa de una enfermedad, el aislamiento social y familiar. La experta indicó que cada persona tiene un mundo diferente, por lo que no todas tienen las mismas señales. Cada persona vive un universo concreto que habría que analizar para determinar cómo ayudarle a superar la etapa por la que están pasando y evitar las conductas suicidas. Las señales de alerta al suicidio no siempre se pueden saber si alguien está cercano a cometer un acto de suicidio, pero hay algunas señales que te pueden hacer sospechar. Por ejemplo, cuando se habla acerca del suicidio o dice cosas como desearía no haber nacido, quisiera estar muerto o algunas cosas similares. Cuando intenta obtener medios para hacer efectivo el suicidio, cuando hay un retraimiento extremo, cambios de humor o una sensación de impotencia y desesperanza ante una situación, el abuso de alcohol y drogas, cambios en la rutina normal o hacer cosas autodestructivas e imprudentes, despedirse de las personas como si fuera a ser definitivo. Si observas algunas o varias de estas señales, trata de hablar con esa persona, ofrécele tu ayuda y anímala a pedir ayuda a profesionales. Buscar ayuda es muy importante. Si usted conoce a alguna persona que presente alguna de estas conductas, ayúdele y busque un profesional.